Más importante que qué va a pasar con las iniciativas del presidente es qué opina Claudia Sheinbaum de ellas. Porque independientemente de que ahora quizá no tengan los votos para sacarlas o no todas, sí qué plan hay para el próximo año, sobre todo si el Congreso cae con una mayoría por Morena. Y me llama la atención que la respuesta de Claudia haya sido sí con todo. Me llama la atención y no, no porque ha dicho sí con todo lo que diga el presidente, tampoco es que tuviera otra opción y quizá tampoco la quiera, no hay un solo incentivo para que actúe de forma distinta a quien la puso en el poder y mantiene su popularidad. Pero alguien que se lanza a una campaña presidencial diciendo, sí, apoyo que se quite el INAI y que le demos ese poder, imagínense, de garantizar transparencia a la presidencia. Una presidencia cuyas dependencias se han encargado de contestar a respuestas de acceso a la información que hay que reservar los datos porque son de seguridad nacional o que ellos no los tienen o que no deberían entregarlos. O una presidencia a cargo de resguardar nuestra información y datos personales a la que han hackeado a la Secretaría de la Defensa, a la que han hackeado a la misma presidencia, o no hackeado, pero no ha resguardado de forma correcta la información, ni siquiera de los periodistas que asisten a la mañanera. Por eso me parece preocupante que diga que sí va, que sí va, va con todo. Ese es el futuro en México que queremos en todos los casos de todas las iniciativas para hacer una declaración de campaña. Me parece que va con el lado izquierdo y no me estoy refiriendo a la ideología política.